Aparte de las responsabilidades políticas que han quedado claramente deslindadas en el informe que van a conocer en la tarde y que guardan relación con los graves hechos que el país ha conocido y que ha significado el cohecho en el cual participaron funcionarios públicos, las graves limitaciones de nuestros servicios para poder pesquisar este tipo de situaciones y que fueron elementos fundamentales para permitir que se hayan concretado estos delitos al interior de los propios servicios. Aparte de condenar, porque la Comisión también condena la eventual participación de algunos parlamentarios en actos absolutamente reñidos con la fe pública, el informe ha sido tan contundente en el sentido de proponer a esta Comisión Asesora Presidencial una serie de prácticamente 20 puntos que van en la línea de provocar transformaciones reales y profundas que van mucho más allá de la mera pérdida del escaño parlamentario de la cual todos hemos hablado. Nosotros hemos considerado extremadamente grave la situación que ocurrió con algunos parlamentarios que han reconocido incluso públicamente que ellos han pedido plata con posterioridad a las campañas. Nosotros expresamos en este informe una nueva tipificación del delito del cohecho. Nosotros consideramos que cualquier parlamentario o representante público que reciba una prebenda en el ejercicio de su cargo debe tener también la máxima condena desde el punto de vista de la pérdida del escaño. Cohecho y pérdida del escaño tienen que ir de la mano. También proponemos entre otras cosas que queremos obviamente campañas que vayan en la línea de ser menos costosas, menos caras para el país y obviamente para los candidatos para generar mayor igualdad y por eso se propone ampliar entre otras cosas el plazo de campaña que hoy día está estipulado 90 días a 120 días, a 180 días perdón, con el propósito de que también se computen esos gastos de los meses previos. En Chile tenemos un sistema que es absolutamente cínico en el tema de las campañas porque los candidatos parten de las campañas 6, 8, hasta 10 meses antes y esos dineros que se ocupan en las etapas previas no están computados en ninguna parte. Si no, pregúntenle a algunos senadores que la propia UDI, por ejemplo, envió para el sur del país que fueron candidatos en Santiago que gastaron millonarios recursos, me refiero a Moreira, por ejemplo, a título personal, pero que gastaron millonarios recursos aquí en Santiago pero no están computados en ninguna parte. ¿Quién le pasó esa plata? Eso permite que efectivamente el callejón oscuro que se genera en los aportes a las campañas ilegítimos vaya de una vez por todas terminando. En la tarde podremos entrar en mayores detalles pero creo que hemos hecho un aporte importante como lo comprometimos.